Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear el FRP o cuenta goble a un celular marca Lanix en modelo ser Helium M1, para hacerlo es muy fácil, lo que vamos a hacer primero nos vamos a conectar a una red wifi, yo ya lo estoy, ustedes lo hacen como se aprecia aquí, enseguida van a descargar dos aplicaciones que les voy a dejar debajo del video, las van a descargar, las van a descomprimir y las van a guardar a una memoria micro SD como esta y se la ponen a su teléfono, enseguida estando en esta ventana principal de las conexiones de la red wifi, vamos a bajar un poquito hacia abajo y tocamos en agregar una nueva red, aquí escribimos cualquier palabra y vamos a tocar unos segundos esas palabras que hemos escrito, soltamos y tocamos aquí en donde dice seleccionar todo, aparece este botón de buscar, tocamos, aquí hay que esperar a que desaparezca este letrero, le ponemos en no gracias, aquí tocamos y escribimos mis archivos, aquí está la aplicación mis archivos, tocamos, le damos los permisos, nos vamos al almacenamiento, a la tarjeta micro SD, en mi caso yo las tengo aquí en esta carpeta, aquí le ponemos cancelar, entramos en la carpeta donde cada quien las tiene guardadas y aquí vamos a instalar la primera aplicación, nos vamos a configuración, primero entramos aquí, administradores de dispositivo, desactivamos esta herramienta, desactivar este administrador, nos regresamos, enseguida activamos las fuentes desconocidas, le damos aceptar, nos regresamos, instalamos la aplicación, aquí le ponemos finalizado, enseguida instalamos la segunda aplicación, le ponemos abrir, tocamos en aplicaciones, tocamos en ajustes, tocamos en pruebe, aquí vamos a bajar aplicaciones, bajamos hasta la letra G, ubicamos esta aplicación, la vamos a inhabilitar y le damos forzar la detención, nos regresamos, regresamos, ahora vamos a la sección que se llama personal ubicación, aquí tocamos informes de la ubicación de Google, le damos ahora no, agregar una cuenta, tocamos aquí, y aquí le vamos a meter cualquier cuenta de correo de Gmail junto con tu y su contraseña, yo pondré el mío, ustedes ponen el suyo, hecho esto, le damos en siguiente, bajamos hasta abajo, le damos aceptar, y listo, aquí tocamos en la parte negra, tocamos en ahora no, aquí nos regresamos un grado hacia atrás, ahora subimos nuevamente aplicaciones y vamos a activar nuevamente la aplicación que habíamos inhabilitado hace un momento, listo, ya quedó activada, estando así, tocamos en el botón de, he encendido unos segundos y vamos a reiniciar nuestro celular, aquí le damos en configurar como nuevo dispositivo, una vez que haya iniciado, y aquí nos marca la cuenta agregada, le damos siguiente, aquí bajamos hasta abajo, ahora no, omitir, bajamos hasta abajo, configurar más tarde, y listo gente, aquí ya logramos acceder, aquí le damos entendido, y aquí nos vamos a menú, esperamos a que cargue, nos vamos aquí a ajustes, aquí bajamos hasta, casi hasta abajo, a la opción que se llama copia de seguridad, restablecer valores de fábrica, restablecer dispositivo, eliminar todo, y listo gente, nuestro teléfono se va a apagar y se va a quitar la cuenta Google de inmediato, unas que dice su teléfono ya no tendrá cuenta de correo, bueno gente, si les fue de utilidad mi video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal, recuerden que al hacerlo ustedes me ayudan suficiente, bueno gente ánimo y hasta el próximo video.